Vamos a escucharla, no vamos a perder ni un segundo. Bueno, cuando se juega fuera hay unas tácticas, cuando se juega dentro pues son otras. ¿Ven ustedes qué maravilla? De forillo y de opuesta en escena. No, no, no. No, no, no. Cuando la luna rinde al sol, el tiempo vuelca a su dicha. Y en mi legítima oración invoco mi única deidad. Dormido aquí en algún rincón, buscando la felicidad. El hombre vuelve a ser menor y el niño vuelve a gobernar. Y puedo ser un viejo soldado de plomo, barco de papel y navegar. El lienzo de pared de plata sobre un mar de acar. Puedo saltar de nube en nube en infinito, cielos de cristal. Quiero soñar sin que el despertador me diga cuando despertar. Quiero creer que si tengo otro horizonte, cada fin de ver. Y quiero amar sin miedo a ser llevado a juicio por el que dirá. Ah, quiero volver a la niñez. Quiero vivir, 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 vivir. Fantasía. Sin ser esclavo de mi vida. ¡Gracias! 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 Bueno, la canción perdida, perdida y hallada en el templo, en el templo de las coplas aquí en Huelva, en el Gran Teatro, ni bombonera, ni nada, 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 aquí en la calle Vázquez López, haciendo coplas de carnaval, con esta sutileza, esta manera de cantar y de interpretar, ole, 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 y además, ole. Sí señor, ahí han dejado ya su tarjetita de presentación que no ha sido malita para nada, es decir, que esta gente viene con ganas de pelear, la pelea, y la pelea, aunque es grande, es bella y es bonita, así que, compañeras a la pelea, el discurrir de esta agrupación ya no lo podemos imaginar, ¿no? O sea, que vaya, vaya, vaya noche de caridad en el apartado de compársela, el jurado, que le se ha que apuntar lápiz. No, el jurado le tiene que sacar apuntar lápiz, pero desde el primer día, desde el primer día estamos viendo cosas buenas, 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 es decir, yo no quisiera estar ahí jurado. Pues por eso está aquí conmigo. Pues por eso está aquí conmigo. ¡Gracias! 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 Este año pasado en Huelva se hizo un evento, queríamos entrar en el libro de los récord. 40 jamones se habían cortado mil barras de panza, utilizado con la capital, jugado de fiesta y los celebraba. Esta es que llegó el locario en aquel instante. Aquí faltan cinco metros de bocadillo, que se las instala al carrer Amor, no mamá, deja tiempo, que el tiempo es mío, que el tiempo es mío Y traigo el cajón de los sueños, que no he vivido, que no he vivido Tenemos pendiente cariño, en la mejilla un colorete por pintar Que si lo cumples al reloj y marchará, para deshacerte de la vez Y disfrazarte con mi niña, antes de que el sol nos haga mayor otro carnaval No te veas que mal da, este año en los carnavales Vaya casualidad, tan cerca de navidades Belén, campanas de Belén Y es que ya pa' colmo nos ha tocado, con la última seda y maliao No sé qué cantarte, si los cumples o unos villancitos Amor, no mamá, deja tiempo, que el tiempo es mío, que el tiempo es mío Y traigo el cajón de los sueños, que no he vivido, que no he vivido Tenemos pendiente cariño, en la mejilla un colorete por pintar Que si los cumples al reloj doy marchará, para deshacerte de la vez Y disfrazarte con mi niña, antes de que el sol nos haga mayor otro carnaval Bueno, algo peculiar, algo peculiar Cortito, 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 cortito el cumple Y el estribillo, bueno pues, lo supera en cuanto a tiempo Ahí está la habilidad, en este caso, del autor Si tiene que durar un minuto y medio, bueno pues se comparte Cumple largo, estribillo corto o viceversa Ahí está, no, no, la tienes muy bien encuadrada Y ya te digo, música, letra, interpretación Y forma de estar en el escenario Eso, esta gente, bueno que el rodaje lo han hecho en Cádiz Como te dije de principio, aquí lo están haciendo mejor Enhorabuena Víctor por el trabajo realizado Para decir Víctor por supuesto como cabeza visible Del resto de estos grupos Yo tenía aquí anotado el nombre de alguna de las, en este caso De las componentes de la agrupación Pero me van a permitir que no nombre ninguna Vaya tela por la canción perdida Yo sigo buscando en qué se han perdido Y la verdad, no lo podemos encontrar ¡Adiós! 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 Yo soy, en tu mundo de muralla, el abrazo más canallar, soy el niño peñero. Yo soy, yo en tu voz del niño abriendo, que bendiga entre sus muertos, las migajas de tu Dios. La fe, puesta a prueba ante el pecado, el abuso entre los almos del Padre, que me subaba bien pagá, un base a callar, el viaje de camino hasta Roma. Mal bendiste nuestro sueño, a la soga de un jornal, escordaste el monedero, a sacar un alma hueco, y a veces ya es mi verdad. Y me pides que madure, yo que soy tu evolución. Y otros pasos por delante, soy tu mundo más distante, destímate que nos parió. Así que vuelvo a crecer, quiero un mundo a mi medida, seré el timón de mi barquito de papel, y nunca la juna, te tuyate sin sonrisa, a este verón cuando vuelva anochecer. Eres mi causa perdida, mi causa perdida. Mientras tu amor de adulto se arrodilla, sin compasión al sexo y la mentira, para saciar los dedos de tu mama, en un colchón que nunca fue mi cama, en el sofá te espera y se marchita, un corazón más viejo que sus canas, y el sueño baja al perón de su triste mirada, sin tus besos y tu caricia, que te perdone Dios. Yo le entregué a los niños en el patio del colegio, cuando me venía, para suertear el beso caprichoso de un conejo, que suerte es la mía. Le declaré mi amor en papel, le sorprendí mirándome tan bien, que ha hecho tu nuestro amor. ¿Por qué lo ha hecho? Si tu amor está tan fuego, dime quién mira a los dados, al tablero de los miedos, de los niños refugiados. La vergüenza educativa, una infancia interrumpida, la esperanza peregrina, en la sangre de su pie, contra el fuego de occidente, el escudo de su pie, marionetas en oriente, en nombre de ala y llave. Salta, se amondona bajo tu pie, una bala en cada cien, no esperes más, camina y salta. Corre, no le rinda tu corazón, al desierto y al perro, y tu asoma, levanta y anda. Y si el mar no te duerme, la vida en su plana infinita, y tu foco despierta con ciencia, este mundo cabrón, llegarás a la puerta, Europa, tu tierra prometida, y tras su reja de espina, perdemos los dos, perdemos los dos, se apaga tu voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!